Y muchos fieles y turistas acuden a Huancayo para rendirle culto a la enigmática Cruz de Piedra de Huancayo. Veamos la nota. Ante esta enigmática Cruz, ubicada en el distrito de Chongos Bajo en Huancayo, los deseos de fervorosos lugareños y curiosos visitantes pueden hacerse realidad. Considerada la Cruz más antigua del Perú, pues data de los años 1500, la Canicruz o Cruz de Piedra guarda misteriosas historias aún por resolver. Esta cruz iba a ser implantada en Añacucho, para los cuales los españoles trayendo, la cruz se quedó muy pesante en este lugar. Como se quedó pesante y dijeron, será porque escogió y se quedó a Canchongos Bajo, de los cuales bajo de la anda de lo que es del señor Canicruz tenemos oro. Los hombres de aquel tiempo eran bien vivos, para que no se llevara una riqueza, bajo de la anda tenemos oro enterrados. Si son solo leyendas, eso importa poco cuando de la fe se trata. Los creyentes solo saben de los milagros concedidos. Le contamos todo lo que a veces tenemos, a veces no nos va bien en el negocio, y ya pues estamos viniendo para pedirle que nos ayude. Bueno, sí, porque es la primera vez cuando yo vine, bueno, he pedido todo por mi negocio, todo, y más o menos me va, y tengo que cumplir, como me dijeron, este, venir los siete veces y tengo que cumplirlo para que me vaya mejor. En este rincón guancaino, las velas son piezas fundamentales. De diversos colores, cada una tiene un significado especial. Mira, por ejemplo, tenemos este color marrón, que es para resolver problemas, esto rosado es para negocio, y el dorado es para la felicidad del hogar, el morado es trabajo, el rojo es el amor de la familia, el aranjado es protección a los males, la envidia que puede reinar dentro del trabajo, salud, o puede ser la familia. El verde es color para obtener dinero, ¿no? Es el dinero para lograr que sea mejor. Y este amarillo es florecimiento a suerte, suerte para todo aspecto a la persona que pide. Y el blanco es salud. La paciencia es también esencial en esta tradición. El creyente debe esperar hasta que se derrita completamente la cera, y llevarla a las señoras de la zona, para que lean el presente y futuro. Así, ¿no? Una vez que todo esto se diluya bien, bien, en el revés se le saca, así como esto. Todo esto se ha diluido aquí en la parte del revés, se le puede interpretar. Esto, por ejemplo, se lo voy a leer, lo voy a leer. Esto es para un estudiante universitario, que tiene mucho futuro para salir adelante, lo que es para el estudio. Solo que de repente aquí tener cuidado, es lo referente a su salud. Estar atento, pendiente, porque vemos como unas neblinas para su salud, pero para el estudio hay éxito. Este es un ejemplo de un estudiante. Los devotos solo pueden pedir cosas positivas. La Canicruz no acepta malos deseos contra el prójimo. Y esto lo advierte la experta. Esta cruz no es para pedir maldades, es para pedir todo lo bien. Imagínate que tú pides maldad. Hagamos un ejemplo, ¿no? La maldad te cae a ti misma. El Señor no puede hacer eso. Todo es para bien. Siempre con ceras encendidas, flores, devotos y agradecimientos. La Canicruz es visitada siete veces seguidas por quienes desean ver convertidas en realidad sus más anheladas ambiciones. Buen negocio, mejor salud y el amor codiciado. Todo con fervor y mucha paciencia. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina